hola mucho gusto mi nombre es eduardo márquez son instructor de ferrari norteamérica en the collection estamos acá en homestead speedway para el trekking day oye vamos a hacer una vuelta rápida ahora con el ff la ferrari ff es una ferrari que tiene el motor v12 es la una primera ferrari la única que tiene tracción en las cuatro rodas tiene 651 caballos de fuerza un torque increíble que está disponible más de 70 por ciento está disponible a 1000 rpm entonces prácticamente a cualquier hora tiene el torque máximo del motor entonces es un carro fantástico con la el cambio de siete marchas y estamos listos para hacerlo ahora vamos a empezar está un poquito que tiene mojado pero mejor todavía para enseñar cómo se trabaja el carro con la tracción integral lo hizo bastante aso de rally este año competir los x-games de brasil con rallycross estoy haciendo también bastante cosa con las películas con stand driving entonces un poquito de todo con el espacio acá que se puede ver cómo como está la pista el carro increíble es un carro grande para la familia pero manera como se fuera un carro chico no el cambio son precisos son bien suave tiene gris de acá está bien la precisión que lo hacen los cambios es impresionante tiene una estabilidad muy grande mismo dentro de la curva voy a poner ahí mira voy a enseñar por eso que estoy haciendo diferente ya mira se frena muy bien un freno muy grande que tiene la frente el delante tiene 6 pistones pistones el traje de 4 bien mojado acá ahora mira va a sentir la atracción mucha estabilidad mira no tiene problema estamos ya casi 85 millas 100 millas no hay problema yo no Yo también estoy mirando todo, pero también Mira cómo tiene la estabilidad, no se siente el carro haciéndole un movimiento, lo compensa con la suspensión electrónica Un sistema mucho más leve, específico de Ferrari Sí, el sistema es completo, propio de Ferrari Y aquí le viendo, esa es la diferencia Se puede traccionar a cuatro rodas hasta 120 millas por hora Después de esto, regresa a hacer un carro de tracción trasera Se queda como una Ferrari normal Cuando necesita, está ya para ti Si necesita Mira, fácil de manejar Vinlediano para los 100 millas por nada El checker va a estar flotado aquí en un momento, pero enviáselo a mí Está bien Tiene la configuración para manejar cuando está mojado también, que cambia todo, se queda más suave Nosotros estábamos manejando antes con la configuración Sport Que se puede salir ahí un poquito trasera y hacer todo, pero con el manetino, el wet, se queda más suavecito Puedes poner el medio acelerador temprano y no hay problema Tiene todo, todo lo que viene acá, la distribución de peso, el motor, el cambio de tracción, el control de tracción Todo eso, todo eso viene de Fórmula 1 Entonces trae, no solo para la velocidad, pero también para seguridad cuando está manejando Esa es una de las cosas Necesita alguna cosa No veo a alguien ahí en todo No veo a alguien ahí Solo veo si hay autos que no han entrado Gracias Gracias Algo que necesitas dejar en tu entrevista de autos que me gustan Es como llegar a la calle Estoy esperando que llegaran de la calle Y que pasen de la calle Y que pasen de la calle Bueno, acá estamos Usado un poquito para enseñar Pero tiene mucho más El carro tiene tanta tecnología Tiene tantos posos Es un carro delicioso Que se puede usar para todos los días Pero también puede usar la pista Puede usar para viajar Entonces es un carro completo Ese es lo mejor de FF